Si ustedes me dicen a mí cuál será el equipo titular, para que vayan tomando nota, insisto, no está confirmado, pero sí existe la posibilidad de que sea ese equipo. Herrera va a ser el arquero, Benavides, Catalán, Pérez, el lateral derecho es Benavides, el primer marcador central va a ser Catalán, el segundo Rafa Pérez, por izquierda Enzo Díaz, un lateral con mucha proyección. Juega 4-3-3, ¿no? No, juega 4-2-3-1. 4-2-3-1, ya, ok. Adelante de esa línea de 4 vamos a tener la posibilidad de Nacho Méndez. Nacho Méndez. Exactamente, y de Rodrigo Villagra. Ya. Un tractor, los dos son piezas fundamentales, sí, los dos son piezas fundamentales. Estos son los dos de adelante en la defensa. Yo no sé qué edad tienen ustedes, pero por ahí hay veces uno mira y dicen, viste, ahora se utiliza interno. No, se cambiaron los términos, pero siguen siendo las mismas funciones, casi. Exacto, exacto. Entonces, bueno, teníamos de estos dos volantes que, bueno, se retrasa un poquito más metiendo la cola entre los dos centrales y algunos salen un poco más. ¿Quién es el que más marca? Y los dos tienen mucha marca, pero Villagra tiene mucho más recorrido. Ok, ok. Muy joven además, ¿no? Villagra corre. 21 años. Sí, sí, son jóvenes los dos. Son jóvenes los dos. Ese era Canalla, ¿no? Y ese era de Rosario Central, exactamente. Claro, claro. Y patrullan mucho la zona del medio campo y tienen una muy buena, tienen una buena proyección. Y adelante de estos jugadores, como recién decíamos, por derecha Baloyes, después vamos a encontrar a... Atrás del 9. Santos. Exacto. Atrás del 9. Atrás de Santos, Michael Santos, exactamente. Ya. Y por izquierda, Fertol. Fertol. El número 10. El número 10. Un jugador que por ahí no tiene mucha marca, pero sí con la pelota es muy rápido en el sentido de saber a dónde administrarla. Trasciende más con la pelota que sin la pelota. Exacto, no le gusta marcar mucho, pero está teniendo y hace un esfuerzo para tener esa marca que le está pidiendo el técnico. Y como recién lo decías vos, Fertol será el nombre referente de área, exactamente. Para mí, ese va a ser el 11 que enfrente a Sporting Cristal. Vamos con el colega Echechurre, ¿pero cuál es su nombre? Oscar Echechurre. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte, gracias. ¿Cómo les va, muchachos? Un placer saludarlos. Bien, bien, bien. Esperando el partido con Talleres. Y yo me imaginaba que el equipo que puso contra Flamengo debería ser más o menos la base que enfrente a Alianza. Cristal. A Cristal, perdón. Sí, sí. A Cristal, perdón. Sí. Sí, sí. Yo calculo y pienso igual que ustedes. Pero antes de comenzar a hablar de fútbol, yo les digo a ustedes, se pierden de la ciudad de Salta en Argentina. Salta. Salta. Salta, exactamente. Salta, exactamente. Exactamente. La provincia de Salta, que queda en los límites con Bolivia. Ya. Muchos dicen que Salta es la linda y dicen, es tan linda que enamora. Vaya uno a saber si es verdad, yo creo que sí, ¿eh? Sí. Se salta solamente el caballero pomabambino nada más. Y usted ha estado en Salta, ¿no? ¿Le está? Por supuesto, por supuesto. Yo soy oriundo de esa provincia. Ah, bueno. Y se enamoró, ¿no? Salta tiene límite con Bolivia. Exactamente. Tiene límite con la provincia de Catamarca, con la provincia de Jujuy, con la provincia de Tucumán, Chaco. Sí. Yo soy de Jujuy. Y es. Ah, bueno. Bueno, entonces. Tiene algo de altura, esa, esa, bueno, Mendoza tiene alguito de altura, ¿no? Córdoba o nada. No, Mendoza no tiene altura. No, Mendoza no tiene mucha altura. Salta, te encontrás con unos paisajes extraordinarios y con una altura de hasta 4200 metros sobre el nivel del mar. Ah, caramba. Y tenés, por ejemplo, en Salta Capital, tenés un, es como un valle. Sí. O entras y decís, ¿dónde está? ¿Dónde está la ciudad? ¿Dónde está la ciudad? Porque ves todo cerro, 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 cerro. De repente empiezan a aparecer, bueno, hoy por hoy la población crece mucho. Hay. Ya. Countries alrededor. Algunas casas humildes en un costado a la ladera del cerro y de repente te encontrás con todo el paisaje de la ciudad y con una entrada que siempre fue maravillosa y que sorprende a más de un turista ingresando vía terreno. ¿Eso es lejano del cruce por los Andes de Argentina a Chile? Y tenés al Paso de Jama. Sí. Sí, tenés ahí creo que más o menos, no quiero errarle en los kilómetros, pero más o menos tenés entre 400 y 500 kilómetros al Paso de Jama, me parece. ¿Y por ahí pasó el Dakar? ¿Por ahí pasó el Dakar o no? En Salta, sí. Sí. Sí, sí. En el interior de Salta, sí. Claro, claro. Bueno, hablando del partido, ¿qué te pareció el partido de Talleres contra Flamengo en el Maracaná? Mira, perder no es bueno, pero yo creo que no quiero, yo no me gusta caer en ese análisis por ahí medio, por decirlo de alguna manera, medio vulgar, sí, moralista, vulgar o barato como se suele decir aquí en Argentina, porque no creo, o sea, yo creo que este Talleres está para más. Y me van a decir, este agrandado, está agrandado, que Talleres le va a ganar a Flamengo. Bueno, yo creo que este Talleres con el Cacique Medina jugando en el Maracaná y frente a Flamengo, yo no sé si perdía 3 a 1. Ya. Está bien, le faltan un par de piezas, dos, para mí es fundamental, Aosky y Tenaglia que se fueron al fútbol europeo, sí. Aosky, buen jugador, ¿no? Sí, sí. Aosky es para mí un jugador extraordinario, un jugador que le ha dado mucho a Talleres y que fue una rueda de auxilio, que hasta el día de hoy no lo puede reemplazar. Yo me doy cuenta que Caicinha todavía está buscando la manera de darle ese respiro que le daba Aosky. Cuando hablamos de Caicinha estamos hablando del técnico, del portugués Pedro Caicinha, ¿no? Exactamente, del portugués Pedro Caicinha. Y tenemos un Talleres en la Copa Libertadores con actitud, con presencia. Con personalidad, yo lo veo en equipo con personalidad. Bueno, con ganas y con mucho esfuerzo en cada pelota que va a disputar. Y tenemos un Talleres que no cambia demasiado los nombres, salvo aquel partido con defensa y justicia, que ya quedaron en el recuerdo, pero que el último fin de semana frente a Banfield dejó mucho que desear. Está bien, me van a decir, faltaron cuatro jugadores titulares. Pero yo creo que, y más allá de haberse quedado con un hombre, ahí está el quiebre. Y ahí está el enojo que hoy tiene Pedro Caicinha con los jugadores de decir, che, contra River, contra el mejor equipo de Sudamérica. Se mata. Contra uno de los equipos más grandes que te matan en cualquiera. Que los suplentes son titulares en cualquier equipo de Latinoamérica. Sí. Y Talleres le termina ganando con personalidad, le termina ganando de una muy buena manera, 1 a 0. Y contra Banfield, un equipo de la provincia de Buenos Aires, termina perdiendo 3 a 1 y dejando una imagen pobre, muy austero, de mezquino, de un equipo sin ideas, de un equipo falto en lo físico. Entonces, ahí está el enojo del técnico de Talleres, de Pedro Caicinha, de decir, señores, o somos un equipo o somos el otro. Claro, claro. No se puede bajar el rendimiento porque sea campeonato local, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahí está donde uno quiere ver cuál es el Talleres. Porque la verdad que a nosotros, los periodistas que habitualmente estamos con la información del conjunto de Barrio Jardín, aquí de Córdoba, también te termina desconcertando. Porque vos decís, ¿con cuál equipo me encuentro yo? ¿Con cuál talleres me quedo? El de la Copa, el del torneo, o aquel equipo que estaba en una transición también cuando era el técnico Guillermo Hoyos. Ahora, yo te digo una cosa. Pero vi a Girotti, Federico Girotti, ¿no? Buen jugador, buen 9. Un tipo hasta habilidoso y lujoso. En ese gol que marcan, tira un taco sensacional, ¿no? Para que finalmente la termine metiendo Fertoli, ¿no? Exacto. Este Girotti es joven, es un jugador con presencia, tiene fútbol, tiene gol. Es uno de los jugadores a vender, creo, en un futuro no muy lejano para talleres, ¿no? Sí, y yo recién hablábamos de River. Girotti es de la escuela de Marcelo Gallardo. Claro, claro, claro. Girotti era jugador de River y en River no encontraba el lugar. Entonces los dirigentes del conjunto millonario decidieron prestarlo para que vaya tomando rodaje, para que vaya teniendo la posibilidad de competencia que en River no la iba a tener, porque justamente habían apellidos que estaban muy por encima de él. Entonces, aquí en talleres creo que encontró, y no les miento muchachos, en el segundo partido que Girotti fue titular, ya muchos empezaron a decir que iba a ser un referente de este equipo. Con siete partidos encima, en su haber, ya creo que, no digo que es un referente, pero que es una pieza fundamental en el equipo de Caicinia, no tengan la menor duda. No, se nota. Con Flamengo a mí me encantó. Me encantó. ¿Está en el estadio Mario Alberto Kempes en el partido? Sí. Sí, 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 en el Mario Kempes. Mañana 21 a 30. O sea, ese Girotti es el hombre a referenciar y tener muchos recaudos, ¿no? Es muy peligroso dentro del área, ¿no? Girotti. Sí, 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 si ustedes me apuran a mí, yo tengo tres nombres para mí que son importantes en el equipo de Caicinia. Hablando del ataque, ¿no? Sí. Baloyes, si está en una buena jornada. Sí, el colombiano. Baloyes está a la altura de Villa, mirá lo que te voy a decir, ¿eh? Está a la altura de Villa, el jugador de Boca. Así. Así, ¿eh? Yo digo, esto lo digo yo y lo digo también aquí en la radio donde yo trabajo en Córdoba, en la radio de Buenos Aires. Muy veloz. Baloyes, Baloyes. En muy buenas condiciones está a la altura de Villa. ¿Por qué? Porque tiene velocidad, porque tiene gambeta en velocidad, porque tiene panorama, porque es incontrolable. Es un jugador muy difícil de marcar y de tener referencia dentro de un campo de juego. Es un jugador que hoy con Caicinia está aprendiendo no tan solo a ir por afuera, sino también a meterse donde hay mucha gente y salir airoso con la gambeta que tiene. Y otro de los jugadores que a mí me llama la atención y que ha tenido un buen momento también con el cacique Medina en su momento, estamos hablando de Michael Santos, el uruguayo. Michael Santos. Exactamente. Tiene el arco entre ceja y ceja. Ok. Donde está es como todo nueve. No juega de nueve a nueve, obviamente, porque hoy lo está haciendo Girotti. Aunque hay veces sale Girotti de esa posición. Tiene fútbol. Y juega Michael Santos. Tiene fútbol para hacer este Girotti fuera del área, ¿no? No es un nueve clásico. Claro. ¿No? Claro. Es lo que le gusta a Gallardo, ¿no? Es lo que le gusta a Gallardo. Es lo que Caicinia ve también. Y lo pone a Michael Santos más que nada también porque es un jugador interesantísimo. Ya ustedes, si tienen la posibilidad de observarlo en el partido de mañana, van a poder ver cómo... Para mí tiene muy buenas condiciones. Tiene el arco entre ceja y ceja, como les decía recién. Oportunidad que tiene, oportunidad que le pega al arco y no te deja ninguna chance. ¿Será titular Oliva, que es el volante central y es de nacionalidad uruguaya? No, para mí no. No. Para mí Oliva no, 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 no. Para mí Oliva todavía tendrá un lugar en el banco de los relevos. Sí. Yo creo que si ustedes me dicen a mí cuál será el equipo titular... Sí, el titular, a ver. Para que vayan tomando nota. No está, insisto, no está confirmado, pero sí... Es lo más probable, ya, a ver. ...de que sea ese equipo. Herrera va a ser el arquero. Ya. Benavides. Derecho. Catalán, Pérez. Sí, el lateral derecho es Benavides. El primer marcador central va a ser Catalán. Ya. El segundo, Rafa Pérez. Ya. Por izquierda, Enzo Díaz. Enzo Díaz, ya. Enzo Díaz, un lateral con mucha proyección, con mucha fuerza. 4-3-3, ¿no? No, juega 4-2-3-1. 4-2-3-1. Ya, ok. Adelante de esa línea de 4 vamos a tener la posibilidad de Nacho Méndez. Nacho Méndez. Y, exactamente, y de Rodrigo Villagra. Ya. Un tractor. Un tractor. Los dos son piezas fundamentales, sí. Los dos son piezas fundamentales. Estos son los dos de adelante en la defensa. No. Yo no sé qué edad tienen ustedes, pero por ahí hay veces uno mira y dicen, viste, ahora se utiliza interno. No, se cambiaron los términos, pero siguen siendo las mismas funciones, casi. Exacto, exacto. Entonces, bueno, teníamos de estos dos volantes que, bueno, se retrasa un poquito más metiendo la cola entre los dos centrales y alguno sale un poco más. ¿Quién? ¿Quién es el que más marca hay? Y los dos tienen mucha marca, pero Villagra tiene mucho más recorrido. Ok, ok. Muy joven, además, ¿no? Villagra corre. 21 años. Sí, 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 son jóvenes los dos. Son jóvenes los dos. Ese era canalla, ¿no? Ese era de Rosario Central, exactamente. Claro, claro. Y patrullan mucho la zona del mediocampo y tienen una muy buena, tienen una buena proyección. Y adelante de estos jugadores, como recién decíamos, por derecha Baloyes, después vamos a encontrar a... Atrás del 9. Santos. Exacto. Atrás del 9. Atrás de Santos, Michael Santos, exactamente. Ya. Y por izquierda, Fertol. Fertol, el número 10. El número 10, un jugador que por ahí no tiene mucha marca, pero sí con la pelota es muy rápido en el sentido de saber a dónde administrarla. Trasciende más con la pelota que sin la pelota. Exacto. No le gusta marcar mucho, pero está teniendo y hace un esfuerzo para tener esa marca que le está pidiendo el técnico. Y como recién lo decías vos, Girotti será el referente de área, exactamente. Para mí, ese va a ser el once que enfrente a Sporting Cristal. Bueno, entonces este equipo ya se lo vamos a mandar a Cristal para que ya lo analicen. Ya no te vamos a dar el equipo de Cristal. Lo tenemos, pero no te lo vamos a dar. Hay que decirle que arranca Jonjairo Mosquera. Para despintar. Pero yo, ¿saben qué es lo que... Cosa que no es cierta. Aquí se habla mucho en Argentina y se discute mucho. Sí. Porque los equipos esconden demasiado. Ah, eso es un huevo. A la hora de la hora en la cancha, hermano, define a los jugadores, ¿no? Por supuesto, esconden, por ejemplo... Pero hay detalles que no deben de saber el rival. Eso para mí no. Pero yo digo, mira, con este tema de la pandemia, no sé cómo será en Perú, yo más o menos a grandes rasgos le cuento. Aquí se estaba empezando a restringir mucho el ingreso de los periodistas a los lugares de entrenamiento. Con la pandemia fue la excusa perfecta para decir no ingresan más. Entonces, ¿por qué? Porque siempre se sabe todo lo que sucede. Ustedes son periodistas y nosotros... Igual los datos salen. Y acá siempre se sabe. Los datos, todo lo que pase adentro de un complejo deportivo, en el vestuario. Para mí no, yo eso no comparto. Yo sí, yo sí. Para mí, si yo fuera técnico, mando a que entre los periodistas, pero pongo un equipo totalmente cambiado. Para que no vean mi entrenamiento. Pero sabés qué es lo que pasa, sabés qué es lo que sucede cuando, si vos haces eso, el mismo jugador se te fastidia. El mismo jugador se enoja. Porque el jugador, le vas a decir, sí, trabajamos de una manera y después querés hacer esto para el periodismo. Hacer esto, que no nos interesa. No hagamos nada, que el periodismo hable lo que quiera hablar y nosotros hagamos lo nuestro. Pero lógico. Claro, entonces, eso ha pasado un montón de veces aquí en Argentina, de querer intentar. Puede ser, puede ser. Y mira, yo le digo sinceramente, y esto lo hablamos porque pasa y porque ya lo he hablado un montón de veces. Yo, estando en la radio, a mí me llega información que es lo que está pasando al instante de lo que está sucediendo en la práctica. Claro, claro. Y esto es así y siempre va a pasar. Yo, muchachos, no les miento, yo estuve desde el año 2001 hasta el año 2018 cubriendo toda la información de Boca. Lo he conocido al querido y recordado Pierre Manrique, he convivido con él. Claro, claro. A Walter Arraya, que es también un periodista de Perú, que me es muy amigo. Walter Arraya, un loco de la guerra, pero bueno, he estado con ellos y he cubierto Boca y pasaba eso. Y si pasa en Boca, pasa en cualquier club de Sudamérica. Pero se los puedo asegurar, más allá de la cultura que tenga el país, más allá de la idiosincrasia, del pensamiento, yo soy un convencido de que si pasa algo en Boca, y uno lo sabe en el instante, puede pasar en cualquier lado. Claro que sí. Esa es una teoría mía. Bueno, vamos a ver qué ocurre, Oscar. Muchísimas gracias por tu deferencia con nosotros. Nos dijiste el once. No, por favor. Nos diste las características. Nos dices dónde nos tenemos que enamorar. Más datos imposibles, Oscar. Si van a Salta, tienen que hacer cafajate y tomar sus frontés. Ok, perfecto. Todos los datos. Gracias, Oscar. Suerte. Un abrazo, muchachos. Que la pasen lindo. Y bueno, buena jornada para mañana y que sea, como siempre digo en estos contactos, lo mejor para cada equipo y que la gente pueda disfrutar de un espectáculo deportivo.